Frankie J quiere brillar, como es lógico, en Premio Lo Nuestro. Y es la primera vez que tiene dos nominaciones y Ninet Ríos nos lleva a Los Ángeles para que vean en exclusiva su prueba de vestuario. Vamos a ver. Es la cita en la que Frankie J afinará los detalles de su vestuario para Premio Lo Nuestro. En exclusiva lo acompañamos al corazón de Los Ángeles, donde lo esperaban su diseñador y fashionista. Frankie, mucha gente piensa que son las mujeres las que se preocupan para ver cómo van a lucir en la alfombra roja, pero los hombres también, ¿eh? ¿Qué es lo que tú buscas? Bueno, yo busco, para mí es lo que es el traje, de lucir bien, de estar, de que el traje esté bien, como si sea ajustado, talladito, y que no me mire así que estoy incómodo, ¿no? Estoy un poco nervioso porque, pues, es la primera vez que soy nominado para un American Grammy. Y la primera vez de ser nominado en dos nominaciones en Premio Lo Nuestro. Después de elegir varios trajes, nos fuimos a... Estamos en Beverly Hills, porque obviamente un artista, o sea, no puede faltarle en todo lo que es su atuendo, el bling bling. El bling bling, bueno, pues yo creo que estamos ahorita en Beverly Hills, ajá, y yo creo que es importante, ¿no? Cuando una artista se presenta en la alfombra roja, de lucir bien y sentirse cómodo y estar a gusto, ¿no? Y yo creo que es algo suave, es algo bonito. Y donde también lo hiciste muy bien, que luces espectacular, es en el video. Platícame de eso. Wow, gracias. Bueno, el video Impossible fue filmado en Los Ángeles. Fue idea de mi querido amigo Pete Salgado, que puso todo, lo puso todo en orden. Y bueno, básicamente el video fue algo muy sencillo, orgánico, en el escenario.